Saludos madridistas, penúltima jornada de esta división de honor en su grupo segundo que va a enfrentar al Real Madrid al Infantil B de Juan Carlos Duque frente al Periso Vamos a repasar a continuación en el día de hoy Juan Carlos Duque sale con Andrés en portería Línea de 4 para Juan Oscar Pablo y Nico en la sala de máquinas Sergio Colina y Jiménez La derecha será para Alex, la izquierda para Soler en punta para el gol con el 9 Estará Gonzalo, ese es el equipo del Real Madrid del Infantil B Para medirse a un Periso que sale con el siguiente 11 titular Con Javier en portería, línea de 4 con Ernesto, David, Alonso y Góngora Para Eje de Medio Centros, para Dani y Calderón Las alas serán para Álvaro y Mario, enganchando a Ucín Y con el 9 estará Iván, cambio de campos entre los dos ¿Qué esperamos de este partido? Que bueno, es la penúltima jornada y el Real Madrid que tiene que seguir evolucionando Que tiene que seguir formándose y tiene sobre todo que seguir intentando ganar partidos, Quique Pues eso es, ¿no? Una temporada, bueno, demuestra que la plantilla es muy amplia Que todos aportan y todo es muy bueno Mira David Jiménez, la parada del portero para evitar ese centro disparo más bien De David Jiménez, se envenenó el disparo No balón con velocidad y no dejando hacer demasiado a los jugadores más importantes del periso David Jiménez por la derecha para Ale, sales que se anima El disparo cruzado, se perdió cerquita del palo Intentó por el carril diestro Buena jugada de nuevo de David Jiménez Con tanta gente tienes que darle esa amplitud necesaria para que haya más espacios Y creo que también puede ser algo que se haya comentado Mira Juan, que viene Juan, que le pega Juan, que golazo Pero que golazo de Juan Bacas Primer balón que toca, segundo en el partido es lo que tiene un goleador Que la coja en la frontal del área Que recorta, que gira sobre sí mismo Que ajusta el objetivo Que la pone pegadito al palo No puede hacer nada Javi Golazo del Real Madrid Golazo de Juan Bacas En esa zona de 3-4 de campo Y ese rol ha propiciado el gol después de un acierto de Juan Bacas Buena jugada, viene el centro que remate picado Golazo del Madrid Otra vez Otra vez aparece Juan Bacas Balón adentro El centro por la derecha de Colina Es un caramelo El remate picado a la cepa del palo Tiene imán para Juan Bacas Ese lado de la portería Por ahí Entró el primero Por ahí entra el centro Que siempre saca provecho, ¿no? Aunque le falta ese pequeño estirón Va a ser Juan, ¿eh? Juan Bacas, que le pega ¡Uf! Porque tardó en bajar el balón, ¿eh? Pero luego como bajó, ¿eh? Sí, sí, sí Subió mucho y bajó La falta botada por Juan ¡Toca! ¡Ay, ay, 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 ay! Que no lo había visto bien Pero qué golazo de amores Con el tacón Qué recurso Del 17 del Real Madrid Se genera un poquito más de ocasiones Pero no se llama Juan Palomo Pero no se llama Juan Sí, Juan de primer nombre Bacas de segundo Para marcar el tercero en su cuenta Balón para Mores Puede salir al contragolpe el Real Madrid Jugando para Juan Juan con campo por delante Va a meter el turbo Juan Juan que le va Buen balón para Mores Va a llegar a Mores ¡Gol! El quinto para el Real Madrid El segundo para Mores Y parece Tocado por una varita mágica Parece que está Juan Bacas Que pone el pase filtrado Para el remate de Mores Que marca su segundo También en la segunda parte 5-0 Balón de la colina Colina por la derecha Se incorpora por el costado de diestro Ahora Juan Casado Fíjate la diferencia de altura La diferencia entre Juan Pero se va a marchar Viene Juan Que la pone en el segundo palo Mores Gol Gol Del Real Madrid El tercero En la cuenta particular de Mores Que oye Si hablábamos de los tres de Juan Bacas A ver Mores Hablábamos del revulsivo Juan Bacas El revulsivo Javier Mores Tampoco está nada mal No, no, no Además con el cambio de posición Al lado izquierdo Han aparecido sus tres goles Buena entrada por la derecha De Juan Casado El nuevo de aquí Góngora Ya está cansado De jugar uno a cinco Del periso No le sigue Bueno pues La jugada Saca un buen centro Juan Casado Y desde atrás Si ha llegado a salir Pero hasta aquí Final del partido 6-0 Final de temporada También para el Real Madrid Para el Infantil B Darle la enabora A todo el trabajo Hecho por los chicos Pero queda todavía Ese reto de la Liga Promises Muchas gracias Y a todos vosotros Madridistas Por acompañarnos un día más En Real Madrid Televisión Pero que nadie se mueva Que seguimos en este Hoy jugamos Para seguir disfrutando Del mejor fútbol de cantera Aquí en Real Madrid Televisión Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!